Jugaremos contra los sultanes en una semana. Veamos cómo estamos. ¡Qué bien! Sí, yo soy el jugador más caro de la Superliga, pero valgo cada centavo. Dame esos cinco. Fue una jugada perfecta. Solo necesitamos la cabezota del matador. ¡Qué suerte que es bien cabezón! ¡Oh, yeah! Mi cabeza tiene la medida perfecta. Eh, matador, creo que debería haber esto. Ya no eres el jugador más caro de toda la Superliga. ¿Qué? ¿Cómo así que soy el número dos? No, el número cuatro. ¡Wow! ¡Los Amal Tres! ¿Fueron comprados por los sultans? ¡Socios! El entrenador de los sultans es el único con suficiente dinero para comprar a esos tres mediocampistas. Espero que todos ustedes estén listos para esos tres. ¡Ah, tranquilo, se le pasa a mí una! ¡Tengo ojos de águila! Empachen sus maletas, muchachos. Es hora de analizar el juego. Los sultans jugarán mañana contra Hydra y ahí estaremos. ¿Qué es lo que hay allá, entrenador? Dubái, matador. Ok, ok. Dubái, entrenador. ¡Adiós! ¿Qué es lo que tienen de especial esos tres? ¡Ah, yo ni siquiera soy el más de los más en Dubái! ¡Prepárense para sorprenderse! Señoras y señores, los Amal Tres con la rutina de los tres ratones ciegos. Solo me quiero asegurar que lo que veo es real. Shaka Lee tenía un as bajo la manga a los trillizos en su primer juego de la Superliga frente al Hydra el día de hoy. ¿Está contento con su costosísima adquisición, señor Ali? Muy contento. Hasta allí el número de la camiseta que querían. ¿Número uno? Yo pensé que el número uno solo era para el arquero. Así es, Akbar y Alam. Parece que pueden exigir lo que quieran. ¿Cómo? Somos buenos. ¿Y qué opinan sobre el partido de hoy contra el Hydra? ¿Nos sentimos bien? Cuéntenos más. ¿Eh? ¿Somos... Muy seguros. ¿Tres cabezas piensan mejor que una? Tres genios fútbol, coordinación perfecto, sin tener que hablar. No sé ustedes, pero yo me muero por verlos jugar. Tienen un poder mental sobrenatural. ¡Bien! ¿Ellos se pueden comunicar entre ellos sin hablar? ¡Bien! Tres son multitud el día de hoy para los Hydra, quienes van perdiendo por un gol y falta poco tiempo. Y hablando de multitud, los contrincantes súper estricas se están anotando todo desde la tribuna. ¡Wow! Es como si hubiese sentido que el balón estaría ahí. ¡Y si hay gol! ¡No sé cómo lo hacen! ¡Wow! ¡Ni siquiera miró el balón! Y su cabeza es muy pequeñita. ¡Oh, oh! ¡Tres cero! ¡Los sultans se están arrasando en la Superliga! Están totalmente colectados. Es como si... ¡Niui! Coach, espero que tenga algún entrenamiento increíble para nosotros. Este es nuestro propio Amal 3. Es una réplica exacta que nos sirve para conocer el juego de ellos. ¡Pero no es justo! ¿Cómo lo hacen? ¡Cuchachos! ¡Aquí como gato encerrado! Oye, matador, ¿cómo haces esto de la telepatía? ¡Dínoslo! La máscara trae integrado un audífono y micrófono. Y está especialmente fabricado para que no pase sonido. Oye, tranqui. ¿Te gustaría estar dentro de la mente de los Amal 3? ¡Oh! ¡Suena como si estuviera en mi cabeza! ¡Hola, James! ¡Va hacia ti, Norcio! ¡Aquí estoy, socio! ¡Ven! ¡Imagínese! Poder comunicarse así en el partido. ¡Presente! ¡Qué divertido! Pero sería más divertido si no significa que vamos a perder mañana. ¡Oh! ¡Eso es cierto! Los trillizos fueron encontrados desde pequeños. Abandonados en el estadio de una ciudad pequeña. Lo único que tenían era un balón viejo y sus apodos en la espalda. Si no les ganamos en el entrenamiento, ¿cómo les ganaremos en el partido? ¡Sí! ¡Me gustaría saber eso antes del partido! ¡Suficiente! En este momento, es hora de un poco de R&R. ¡Ja, ja, ja! ¡Rocanadón! Relajación y reflexión. ¿Cómo llegaron ahí? Nadie lo sabe. Pero nunca serán separados. Ni entre ellos, ni de su balón. Buenas noches, señores. Mis respetos super estrictos. ¡Ay, pero qué veo! ¡La tele nos está hablando! ¡Oh! ¡Esto es una magia loca! ¡No, maquito querido! ¡Esa es una videoconferencia! ¿Lo sabía? ¡Ahora, entrenador! ¡Me gustaría invitarlo a la fiesta de Sultans esta noche! Sería un honor para mí asistir. ¡Ese es mi llave! ¡Los espero! ¡Menos mal que siempre ando con mi traje de gala funky! ¡Ja, ja! ¿Cómo que va a ser hora para un verdadero R.N.R., ¿no? ¡Rock and roll! ¡Termine! ¡Ja, ja, ja! ¡Practicas! ¡Una foto para la garipa con dos! ¡Por favores! ¡Órale, cuate! ¡Los amaltres están por acá! ¡Ah! ¡Oh! Oye, ya no eres el favorito, amigo. ¿Yo? ¡Pero si tú estás parado al lado mío! ¡Va! ¡Tonterías! ¡Ah! ¡Ya tengo el sabor! ¡A petición del público! ¡A mal tres! ¿Y ahora qué? ¡Eso! ¡Por favor! ¡Sí! ¡La rutina de los tres ratones ciegos! ¿Si tanto no lo piden? ¡Eso! ¡La rutina de los tres ratones ciegos! ¡Yo quiero ver si esto es tan real! ¡Así es que se juega! ¿Vieron eso? ¡Entre ellos leen sus pensamientos! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡Dude! ¡Tienes poquita hambre! Cuando estoy molesto yo siempre como, hermano ¿Crees que en este momento se estén comunicando entre ellos con la mente? ¡Sí! ¡Ojalá yo fuera telepático! ¡Así podría escuchar lo que hablan! ¡No! 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 El número tres es simbólico en muchas culturas ¡A mal tres nació con una estrella! Eh, más bien pensemos en nuestros problemas Esos maravillosos trillizos que todos amamos ¿Lo ven? Es una señal Creo que debes cambiar de canal, Klaus La superceta tiene el pressing de dientes maravillosos para Ola En los últimos tres días la tormenta se está concentrando en la... Mira, parece que tiene tres problemas acá ¡Apágalo! ¡No puede ser! No voy a perder mi calma por simples y tontas señales, muchachos Debe de haber algo que podamos hacer Tranquil, tiene 90 minutos para resolver el misterio Empezando mañana en la mañana Prométame que va a descansar hoy Ah, prometido, Klaus Día de juego en Dubái Hace calor y hay mucha humedad ¡Ah, calor, calor! ¡Mucho calor, Mac! Y esto favorece a los amaltres No puedo imaginar cuál será la estrategia de los super estricas No puede ser Número 4 en espalda mía ¡Oh! ¡Ojalá valga pena! ¡Oh! Sí, cuando gasto dinero Espero resultados ¿Lo hemos decepcionado alguna vez? Veamos si los super estricas Han podido planear algo Para detener a los trillizos Eso es de resolver esto De una vez por todas Solo unos minutos de juego Y los super estricas Se ven perdidos Esto es más difícil cada vez, Mike Como dice Aziz Tres cabezas piensan mejor que una No, si eres un super estricas Aunque ahora no saben dónde están parados ¡Gol! Y los sultanes anotan el primero En nombre a la música disco ¿Cómo hace uno para detener a tres jugadores que hablan con la mente? Si existe una forma, los super estricas lo resolverán Pero mi ojo de águila no ha funcionado, hermano Si uno es telepático ¿Para qué se hacen señas con las manos, socio? ¡Gigante lo salva! Si estoy viendo lo que creo que veo Todas las señales vienen de uno solo ¿Cómo que vamos a poder resolver este problema? Hermanos, créanme Yo estaba buscando las claves en el juego de Hydra Y cuando hicieron la rutina de los tres ratones ciegos Pero muchachos, yo estaba mirando donde no era ¿Qué quieres decir? En el yate, dos de ellos se golpearon la cabeza Si ellos pueden comunicarse mentalmente ¿Cómo es que se van a golpear la cabeza como tantos? Es verdad, socio Estaban cerquita, casi se tocaba Y no hubo telepatía No hay telepatía, socio Solo una rutina de memoria Solamente uno de ellos es quien lidera la jugada Creímos que eran como culeblas de tres cabezas Pero más bien son tres serpientes con una cabeza Tienen a todo el mundo engañado, socio ¡Engañado! ¿Y cómo podemos saber cuál es el que lidera? Yo ya lo sé, hermano Confíen en mí ¿Qué tendrán preparados los estricas para el segundo tiempo? ¿El número uno es el líder? Así es, hermano Solo cúbrelo y estaremos en el camino a la victoria Están concentrados en uno solo de los amaltres ¡Gol! No existe compasión para los sultanes hoy Los super estricas están perdiendo por dos goles Parece que estaban concentrados en lo que no era No estoy equivocado Yo lo vi Con mis propios ojos Era el número uno O quizás Lo haremos ahora Tranqui está detrás de nosotros Después del próximo gol, hacemos el cambio El cambio ¿Recuerdan? No, 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 no ¡No lo harán! ¡Margan al número dos! No podemos dejar que anoten otro gol Mantengamos la marca ¡Los sultanes van por el tercer gol! ¡Perfecto! ¡Es el tercero para los sultanes! ¡Capitán! ¡Tiene que confiar en mí! ¡El número dos es el líder! ¡Mírelos por un minuto! ¡Hay algo detrás de ellos! ¿Algo raro? Pues, pues, uno cubre al otro ¡Nos han tomado del pelo! ¡Simplemente cambiándose la camiseta! ¡Sí! ¡Es un solo genio el que toma las decisiones! ¡Esas pequeñas abandijas! ¡Abandijas! ¡Tuvieron que cambiarlas en el medio tiempo también! ¡Pero ahora! ¿Quién es quién? La única forma de atrapar a una serpiente es por la cabeza Así que escuchen lo que haremos ¡Tuvimos por la cabeza! ¿Qué están haciendo los super estricas? ¡Una solución desesperada para una situación desesperada! ¡Ya! ¡Los super estricas están jugando al bobito! Y parece que es un juego que no le gusta mucho a los amaltres ¿Qué les sucedió a los amaltres? ¡Es él! ¡Sí, es él! ¡Vamos a todo! ¿Será que los super estricas pueden igualar a los sultanes? ¡Bonita camiseta! ¿Quiere cambiármela? ¿Cómo saberlo? ¡Con ojo de águila! ¡De nuevo los super estricas se concentran en uno de los trillizos! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Hagan algo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, por Dios! ¡Qué gran giro! ¡El de los super estricas! Ya casi neutralizan a la amenaza de los trillizos ¡Gol! ¡Shakes empata el partido! ¡Es muy extraño! ¡Es la primera vez que los trillizos a mal fallan en su coordinación! ¡Al parecer el plan de los super estricas de enfocarse en un trillizo funciona! ¡Pero cómo! ¡Sí! ¡Ellos ya marcaron el número uno! ¿Sería una barça el don de los a mal? ¿O solo un genio entre los tres? ¡Oh, no! ¡Me siento engañado! Bueno, su juego se ha destruido totalmente Dependían de uno solo ¡Falta solo un minuto de juego! ¡Gol! ¡Y esa! ¡Esa era la jugada! ¡Que no nos esperen en la casa! ¡Qué buen centro, Tranky! ¡Perdón! ¡Nada malo para ser el cuarto jugador más costoso! Creo que volverás a ser el número uno en cualquier momento, Matador ¡Jamás desde la vida volverá a jugar! ¡Están fuera de mi equipo! ¡Mentir en su hoja de vida! ¡Fel! ¡Fel! Finalmente pudiste con el problema ¡Sí! ¡Cómo lo hiciste! ¡Sí! ¡Ojos de águila! Comprobemos la teoría de la telepatía ¿Qué carta tengo yo aquí, Rasta? Cuatro de corazones ¡Rasta! ¡Tú siempre le atinas! ¡Tú sí que tienes telepatía! ¡No lo puedo creer! ¡Hazlo otra vez! ¡Sí! ¡No, hermano! ¡Será un viaje largo! ¡Esto es increíble! ¡Te dije que no era tan difícil, socio! Tranqui, listo Matador, listo Rasta, listo Norto Alerta de adaptación de las alturas Shakes y Norto ¿Qué pasó, profesor? Esto es peor de lo que pensé, entrenador Mire esto Bueno, esto significa que se acabaron las vacaciones Tenemos trabajo que hacer Se acabó el descanso Nos vemos en Stricalandia mañana atentamente ¡Cosh! ¡A empacar, socios! ¡Tenemos que regresar! ¡Aaah! ¿Por qué estamos en esto? Estás en un simulador de altitudes Esto les ayuda a analizar la capacidad de adaptabilidad a diferentes alturas Sí, ¿por qué? Porque nuestro próximo enfrentamiento es de visitantes Contra el tanque de acero Nunca han perdido en el Estadio Fortaleza ¿Nunca han perdido? Ya saben manejar la altitud Yo pensé que Stricalandia era lo más alto Ah, no Miren, el gráfico lo explica Oh, sí Ya lo entendí Así es El Estadio Fortaleza está ubicado en lo más alto del mundo Mucho más alto que Stricalandia Correcto Me siento como si hubiera comido 10 hamburguesas antes de correr Yo siempre me como 10 hamburguesas antes de correr Pero nunca antes Me había sentido tan mareado, socio Cada uno reacciona de forma distinta a las alturas El cuerpo necesita oxígeno para funcionar Y cuando estás en esta altitud Hay menos oxígeno en el aire Así que si el cuerpo no está acostumbrado a la altitud No va a funcionar como siempre ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empieza a doler ¿Te puedes sentir mareado? ¿Tener la vista distorsionada? ¿Y perder coordinación? Yo me siento así cada vez que veo a una señorita hermosa Por eso, es que necesitan estar preparados para jugar en diferentes altitudes Ningún otro equipo ha podido derrotar al tanque de acero del local Los últimos 15 minutos de juego serán algo fuera de lo común Para todos ustedes De vuelta a la burbuja De vuelta a la burbuja Señor, ¿podemos ir a conocer algunas máquinas de entrenamiento? ¡No! ¡Estás listo para el combate hospital! Es fácil Hay que igualar el entrenamiento de los estricas Tenemos que utilizar la tecnología como ellos Como la que vimos en el programa de televisión, señor ¡Ridículo! ¡Tenemos la ventaja! ¡Acuérdese! ¡Vivimos en la altitud! Si continuamos reforzando nuestro entrenamiento ¡Ellos jamás podrán contra nosotros en nuestro estadio, Fortaleza! ¡Sí, señor! Los super estricas estarán acabados para los últimos 15 minutos igual que todos Como lo pensé, entrenador North y Shakes aún no están listos para jugar en altitud Y si estos dos no están preparados El tanque de acero nos va a destrozar en el partido Con lo que les tenemos preparados Estarán listos No me gusta esa mirada en el entrenador Déjeme adivinar Directo a... ¿Otra máquina? Muy bien, Shakes Ustedes dos alístense y los espero en... El jet de los estricas ¿Qué estrategias van a utilizar contra los super estricas, entrenador Bon? Por suerte tenemos a favor la naturaleza No veo posible que ellos nos den la taña Y menos aquí arriba Sobre todo teniendo en cuenta que vienen desde abajo Si una derrota en casa, sus oponentes caen en los últimos 15 minutos Los... ¿Está funcionando bien el GPS? Ajá Como un relojito Aún no entiendo el sentido de esto Ya lo harás, bro Socio, el entrenador sí que se volvió tacaño Nuestro hotel ahora es una carpa Aquí vamos Hora de ponerse esto Paracaídas ¡Qué buena broma, Rasta! Si quieren puede saltar sin él Pero me han dicho que el aterrizaje puede ser incómodo ¡No hay aeropuerto! Ya no es nada gracioso que el entrenador sea tacaño Si no quieren saltar, no tienen que hacerlo ¿En serio? ¡No! ¡Sus! ¡Brother! ¡Cale la manilla a las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Súper Sentida! ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Reporte de la situación? Aterrizaron sanos y salvos Ah, y relajados estoy seguro ¿Con qué este era el plan? ¿Votarnos en la mitad de la nada? Estamos como a una hora del punto de encuentro ¿Y debemos recorrer ese camino hasta allá? ¿Para mañana? ¡Socio! ¡Eso no es posible! ¡Claro que lo es! Hasta tenemos un GPS que nos guiará Más bien empecemos ¡Señor! ¡Tenemos información de que los Super Restricas están entrenando en algún lugar de la montaña! ¿Eso crees? ¡Sí! ¡Llámeme a Uber inmediatamente! ¡Diga de que tenemos problemas de seguridad! ¡A Uber! ¡Espera! Solo necesito descansar Totalmente ¿Para dónde se fue todo el aire? Tampoco lo encuentro Tranquilos, brothers Algunos se demoran más en adaptarse ¿Y no hay nada que pueda hacer? Relajado Alistémonos para acampar esta noche La mejor idea Que he escuchado hoy Mañana a primera hora Tenemos que llegar a la pista de aterrizaje Para encontrarnos con el resto de los Super Stricas Ese es el problema de subir Siempre hay que bajar después No, si lo que uno quiere es ganar la Super Liga La única forma es subir Que descansen, Super Stricas ¡Qué olor tan delicioso! Por favor Me da unas salchichas Con champiñones Por favor Y pepperoni Gracias ¡Qué cena tan deliciosa! Por favor ¿Tiene algo para beber? Nos vemos después O quizás Jamás La señal Desapareció ¿Qué? Anoche estaba aquí ¿Cómo pudo desaparecer? Amigos Son huellas Y rastro de esquí Esto fue sabotaje Alguien no quiere que lleguemos al partido Adelante y para arriba Adelante y para arriba Capitán ¿En dónde pueden estar? Nos queda muy poco tiempo para el partido Yo creería que no deben tardar En llegar ¿Y si no lo hacen? Para eso Tenemos esto Ya casi muchachos No sé Si pueda Conseguirlo Conseguirlo Si quieres una buena razón para lograrlo Es porque es mucho más largo El camino de vuelta Estoy en la cima del mundo Ahora A buscar el jet De los estricas Tenemos que apurarnos Necesitamos una señal Socio ¿Cómo hiciste eso? ¿Crees que es el entrenador? Yo diría que es una buena señal Y ahora Tenemos que apurarnos ¿Alguna idea? Estos viejos troncos son unas tablas maravillosas Así es Vamos Nos espera un vuelo Si no llegan pronto Tendremos que irnos sin ellos No puedo esperar más Voy a sacar mi valentía Y rescatar a mis amigos yo mismo Buena suerte mis amigos Lo intenté Jamás me voy a rendir En esta búsqueda Amigos míos Son ellos Sí ¡Hola! ¡Se lo sabía! ¡Lo encontré! ¡Más poquito lo hice! ¡Tenga ya este avión! ¿Deberíamos preocuparnos Los últimos 15 minutos son muy difíciles para cualquier visitante ¡Un gran error! ¡Un gran error! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Día de juego en la fortaleza! ¡Y esto está que arte! ¿Querrás decir congelado? ¿Podrán los super estricas mantenerse invictos? Si logran aguantar hasta los últimos 15 minutos ¡Tengo que admitirlo! ¡Está siendo demasiado frío! ¡Hasta para mí! ¡Esto no es nada! Comparado con esas montañas Esto es como un día en la playa ¡Shakes, North, Rasta! ¡Pero yo robé el GPS! ¡Ahúdame! Los super estricas se ven bien ¡Estamos cerca del arco del tanque de acero! Muy listos, super estricas ¿Están preparados? ¡Húmer! ¡Húmer! ¿Qué clase de táctica es esta? ¡El tanque de acero tiene a los super estricas corriendo por todo el campo! ¡No es divertido a esta altura! ¡Oigan! ¿Por qué no juegan el fútbol en serio? ¡Final del primer tiempo y el marcador no se mueve! ¡No lo sé, Mac! ¡No veo ganar al equipo local con esta estrategia! ¡Hicieron un grandioso trabajo cansándonos super estricas! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡No van a aguantar ese ritmo en el segundo tiempo! ¡Shakes, North Show y Rasta se equivocaron empezando al primer tiempo! ¡No! ¡Sin duda no van a aguantar los últimos quince minutos de juego! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Y tanque de hierro está presionando mucho! ¡Así es, Mac! ¡Por fin esto se está poniendo interesante! ¡Vamos, super estricas! ¡No, North Show! ¿Podrá detenerlo? ¡No, esta vez! ¡Corre! ¡Tanque de acero inaugura el marcador! ¡Uno a cero! ¡Toma en la delantera! ¿Cómo harán los super estricas sin su mejor jugador? ¡Parece como si hubieran corrido una maratón! No sé... ...si pueda hacerlo, capitán. ¡Has llegado hasta cabro! ¡Te quieres rendir ahora! ¡Los super estricas toman su segundo aliento! ¡Y están jugando mucho mejor! ¡Y... ¡Gol! ¡Empataron! ¡Y al parecer vencerán la maldición de los 15 minutos! ¿Pero aguantarán hasta el final? ¿Anotarán el gol ganador? ¿O el tanque de acero lo hará? ¡Ahora sabemos que hay formas de ganarle a la actitud! ¡Sí! ¡Creo que lo resolvimos en las montañas! ¡Se trata de conservar tus energías! ¡Usar lo que se tiene, pero 100% efectivamente! ¡Vamos! ¡Yo puedo derrotar a esos locos aquí y ahora! ¡Pero necesito toda la ayuda de ustedes dos! ¡Sí! ¡Oxígeno! ¡Jujú! ¡Corre como el viento! ¡Creo que hablamos demasiado! ¡Muy cansado! ¡Busca una razón, Chase! ¡Esas huellas! ¡Fuiste! ¡Fuiste tú! ¡Tú te robaste nuestro dispositivo! ¡Claramente no fue suficiente! ¡Pero fue suficiente para mí! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Qué cungada! ¡¿A dónde habrá aprendido eso? ¡Parece que hubiera tomado clases de snowboard! ¿Logré anotar? ¡Shakes! ¡Lo lograste! ¡Mira la repetición! ¡Wow! ¡Qué final! ¡Por primera vez el tanque de acero es derrotado en casa! ¡Esto es un récord mundial! Creo que al final no fue un error lo que cometió, entrenador ¡Shakes, socio! ¡Lo logramos! ¡Ustedes me hacen cien lagartijas! ¡Ya! ¡Shakes, no poder derrotar al tanque en su casa! ¡Lo acabo de hacer, socio! ¡Esto no es gusto! ¡Oye, él es tan imáduo! Amigos, relájense ¡Eso es lo que yo llamo estar relajado! ¡Qué amable! ¡Muchas gracias! ¡El entrenador Inventor está demasiado crazy, ¿no? ¡No lo puedo! ¡Sí! ¿Qué dijo? Dice que Inventor tiene una rueda de prensa cada vez que se limpia la nariz ¡Permiso! ¡Perdón! ¡Estoy pasando! ¡Ey! ¡Gracias, hermano! Hoy les quiero presentar al nuevo jugador del técnicali Damas y caballeros El mejor delantero de Brizlovia ¡Ataque! ¡Ah! ¡Tu hermano! ¿Tu hermano? ¿Inventor firmó contrato con tu hermano? ¡Genial, mi hermano! Como ustedes supondrán, el jugador Attack solo habla Brizlovianov. ¡Brizlovianov! Pero hoy, y gracias a un invento mío, va a hablarnos en nuestro idioma. Señoras y señores, es un placer para mí finalmente tener la oportunidad de demostrar mi habilidad frente a los Superstricas en esta liga. Este exclusivo traductor me permite comunicarme con mi equipo para tener un mejor rendimiento y comunicación. El entrenador Inventor me aseguró que yo soy el mejor jugador de Brizlovianov. Sí, el mejor. Sin duda, Bloque se ve molesto. Va a estar tan distraído en el campo que no podrá detener al Tecnic Ali. ¡Seremos victoriosos! Bloque, al instante, ahí viene. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la rivalidad entre tu hermano y tú? Sí, es mejor saber a qué nos enfrentamos, socio. Seguro, yo les traduzco. Somos hermanos y los mejores amigos. Compartimos el mismo sueño. Nos hicimos futbolistas y entramos a la Superliga. Y cuando el sueño se estaba haciendo realidad, Atac se volvió muy competitivo con sus compañeros y conmigo. No es cool, hermano. Y entonces... Después pasó lo inesperado. Yo me volví un Superstricas, pero Atac no logró ser parte de las Grandes Ligas. No hemos hablado desde entonces. Buena historia. Los rivalidad en el juego genial y... ¿Cómo termina? Termina con nosotros. Y le va a llegar el final a esta rivalidad, hermanos. Bloque, ¿tú estás relajado con todo esto? ¿Tú? Sí. ¿Qué? Atac se ve contento de jugar con el Tecnicali. Quizás con esto puedan volver a ser amigos. Día de juego en Stricalandia. Superstricas vs. Tecnicali. Hermano contra hermano. Delantero contra defensa. Atac vs. Bloque. Ya, Mac. Ya te entendimos. Atac ha hecho declaraciones severas estos días diciendo que es el mejor de los dos. Ya sabemos que puede hablar, pero ¿podrá jugar de la misma forma? Buena suerte y te gane el mejor. Momento de la maniobra. Confunde y vencelas. ¡Atax se molesta a brillante táctica de la defensa de los Superstricas! Y usando el moderno collar unaductor, Atac puede evitar las habilidades de su hermano. ¡Gol de los Superstricas! ¡Y con eso los Superstricas ganan 1-0! Si ellos juegan de esta forma en el segundo partido, no hay duda de que se llevarán todos los puntos de la Superliga. ¡Oh, no! ¡Mi plan no está funcionando! Necesito un plan B. ¿Pero cuál plan B? ¡Yo no tengo plan B! ¡Oh, esperaba que esto pasara! ¡Tú estás equivocado! ¡Este collar no me ayuda a probar que soy mejor que mi hermano! No es un plan B lo que necesito. Lo que necesito es un collar B. ¡B por bloque! Me preocupa que Inventor le dé tecnología especial a nuestros rivales. Como el tuyo, este collar va a traducir perfectamente lo que diga el bloque. Pero, si oprimo el Switch, lo traducirá en algo sin sentido. Finalmente, con esto, te mostraremos que eres el mejor jugador, Atac. ¡Firma! ¿Una carta? ¿Para mí? ¿De qué? Para ti no. Para bloque. ¿De qué otra forma aceptaría este regalo? Un paquete para el señor. El bloque. ¡Oh! Señor bloque, su hermano le envía suerte con esta banana. Firme aquí, es una entrega responsable de la banana. Ay, mi nación jamaiquina debe estar llorando. ¡Ata que le envió un collar como el de él a bloque! ¡Eso no nos va a ayudar a ganar! ¡Qué tonto! Lo siento, es una persona maravillosa, adorable, querida, es genial. No vas a poder hablar desde ahora. No está funcionando. Él habla así siempre. ¡Hola! ¿Pueden entenderme? ¡Estás hablando! ¡Estás hablando! ¡Estás hablando! ¡Sí! ¡Se acercan! ¡Soramos el calino ahora! ¡Esclarca! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Eso fue que vio tan sucio! ¡Día de juego en Estricalandia! Hoy es un día muy esperado por miles y miles de seguidores. Así es, al parecer los dos hermanos tienen el collar de traducción instantánea de Inventor. Aristóteles, parece que Atac cambió después de todo. Esperamos poder jugar juntos más adelante. ¿Eso se llama Aristóteles? ¡Socios, están listos para ganar! ¡Lord, cuidado! ¡Casi me golpeé a eso, pero no! ¡Es demasiado bueno que tengas el collar traductor, ¿no? ¡Carlitos, regresaste! ¡Uno, dos, tres! ¡Súperas ricas! ¡Súperas ricas! ¡Suena muy bien! Después del partido pasado tan parejo, nadie puede asegurar quién ganará hoy. Pero en la batalla de los hermanos, Bloque tendrá más ventaja el día de hoy. No, no, aún no. Ya cálmate, aún no es tiempo de anular a Bloque. ¡Es momento para la jugada 39-72! ¡Claro, socio! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo el del matador! ¡Los Súperas ricas toman la ventaja 1-0! Veamos si la pueden mantener. ¡Espectacular, Bloque! ¡Una vez más, los Súperas ricas trabajan a la perfección! ¡A las doce! ¡Me pregunto si el Tecnicali le podrá anotar un gol a los Súperas ricas! ¡No hables tan pronto! ¡Ataque está dispuesto a dar todo por su nombre! ¡Prepárense! ¡Uh! ¡Este juego está más que ganado! ¡No como el anterior, que fue mucho ruido y pocas nueces! ¡Prepárate para la victoria, Inventor! ¿Qué hacemos, socio? ¡Avión, monstruo, apotrito! ¡No lo puedo creer! ¡Gol! ¡El Tecnicali empate al partido! ¡No estoy segura qué le pasó a la defensa! ¡Tien grande, pierna, cerroso! ¡Ay! ¿Qué dices, socio? ¡Pito! ¡Golibido, cabeza de charuleto! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es tiempo de volverlo normal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sé de qué está hablando! ¡Están hablando animales, comida y partes del cuerpo! Pero sabes que el collar crece una bien en el entrenamiento. Lo que ahora está diciendo tiene sentido, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Pero cree, mi socio! ¡No, debemos darle una segunda oportunidad! ¡Está bien! ¡Vamos a derrotarlo, socio! ¿Te parece? ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, socio! ¡Jugad a mi maravilloso! ¡Nuestros millones! ¡Hay una abeja en tu parte de atrás! ¡Ay! 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 ¡Está haciendo Nort Show! ¡Se desconcentró! ¡Pero esperen! ¡Astak la tiene! ¡Y patea al arco! ¡Los technicali toman la ventaja! ¡Sosoding... ¡Eso con este collar! ¡Ao! ¡Oh, diablos! Repelente de mosquitos, papel higiénego, comida de gatos. ¿Qué pasa? ¿Será que Bloque está lastimado? Creo que lo perdimos. Está loco. Ensalada de gato, café con dos cubos de azúcar, por favor. ¿Ven a lo que me refiero? Sí. ¿Todo está bien aquí? No he comido paletas de pescado. Bueno, eso no es problema mío. Estamos volviendo los dos. ¡Dun! ¡No eres tú! ¡Ese es ese raro y loco collar! ¿Cómo? ¿Se trabó? ¡Pero tenemos que empezar a jugar ahora! ¡Parece que hay más acción fuera de las cámaras! ¿Qué es lo que pasa con el dúo defensa de los Super Strikas? ¡Parece que North pierde a Okara Bloque! ¡Sí! ¡Al parecer la tensión entre los defensas de los Strikas está a punto de explotar! ¡No lo hubiera podido decir mejor yo, socio! ¡Sí! ¡Suscio! ¡Totalmente genial! ¡¿Y ahora qué?! ¡Oh! ¡Totalmente! ¡Fue un mal comienzo! ¡Pero la defensa de los Super Strikas de un momento a otro mejoró! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Talno a funcionar! ¡El aparato está funcionando! ¡Bloque se dio cuenta! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser! ¡Oh, mona mía! ¡Tac tiene problemas de comunicación sin su collar! ¡Qué golazo! ¡El marcador está empatado! ¡Blocky sacó el balón del estadio! ¡No me las tienen! ¡No! ¡Mi bebecito! Fuego limpio. Ahora sí, terminemos con esto. Ahora sí, esperamos ver un partido limpio ¡Mámonos, muestran! Prepárense para la táctica Neutrón X ¡Qué táctica del Tecnicali! ¡Pensé que Bloque la recuperaría! ¡Qué gran tajada la de Gigante! ¡Cuidado! ¡Dios santo! ¡Este es un partido de otro mundo, Brenda! ¿Brenda? ¡Gol! ¡Gol! ¡Los super estricas logran la victoria! Tengo la pequeña sensación de que esos collares fueron los causantes del problema Creo que nunca lo sabremos, Mike Gracias, Bloque Jugar en equipos contrarios ¿Viste, hermano? ¡No necesitabas esa tecnología para ganarles! Sí, y si se dañó, así se va a quedar ¡Súper estricas! ¡¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo pude perder?! ¡¿Tú no tienes un plan ser?! ¡¿Tú no tienes un plan seronato! ¡¿Tú no tienes un plan seronato! ¡¿Qué sí? ¡¿Qué sí? Gracias por ver el video.